Siguen ustedes en la compañía de televisión Sardañola. Sí, sí, no se extrañen. Esta televisión es la televisión de Sardañola. Dos horas con un poco de todo, pero sólo de aquí, de nuestra ciudad, de Sardañola. Ahora un tema delicado, el tema de las drogas, la drogadicción. El ayuntamiento de Sardañola ha iniciado un plan para prevenir el consumo de drogas. Sardañola y su consistorio han elaborado un programa para prevenir las drogodependencias. Este programa se inicia con una frase significativa y que resume la filosofía del mismo. Se puede leer en ella, se dice en ella, que la drogodependencia es un problema complejo en el que influyen factores culturales, económicos, psicológicos, educativos, etc. La solución al problema requiere una visión nada simplista y lejana de esquemas de casualidad directa. Lejana de estos esquemas sencillos, decimos. Más un problema complejo ante, sin duda alguna, una realidad más compleja y cruda a la vez. Hace ya algunos meses era encontrado en este mismo lugar donde Televisión de Sardañola está grabando las imágenes el cuerpo sin vida de un muchacho joven, menor de 25 años. La razón de su muerte fue una sobredosis de estupefacientes. Un ejemplo de un problema que según la regidora de Sanidad del Ayuntamiento de Sardañola, Ana Hidalgo, no requiere encuestas para demostrarse que existe. O sea, porque en realidad tampoco hace falta que hagamos un estudio exhaustivo y numérico para saber que la droga es un problema hoy en Sardañola. No hace falta encuestas para saber que en Sardañola, en nuestra población, la droga es un problema. Pero ¿qué tipo de droga? Nos contesta la pregunta el doctor Jordi Jaume Andreu, uno de los responsables de la puesta en marcha de este programa municipal para prevenir la drogodependencia en Sardañola. En cuanto a las drogas más utilizadas por la población, podemos decir que el alcohol es la droga más utilizada, que se podría acercar entre un 80% y un 90% de la población utiliza más o menos habitualmente el alcohol. En cuanto a la drogodependencia, más frecuente es el tabaquismo, que se puede establecer en torno a un 40 y algo por ciento. Y en cuanto a otro tipo de drogas, pues resulta más difícil dar cifras exactas, pero lo que sí se puede decir es que la impresión general, que supongo que comparte incluso la población, es que el cannabis, de alguna forma el hachís o el porro, es la droga más utilizada frecuentemente tanto por la juventud, por la juventud en la mayor parte. Alcoholismo, tabaquismo y el popular porro. La heroína parece no entrar en las estadísticas municipales, pero también está presente en el consumo diario de los drogodependientes en Sardañola, aunque en menor, en mucha menor escala. Otra cuestión importante antes de plantearse este programa de prevención es qué ha hecho el Ayuntamiento de Sardañola para luchar o para evitar la drogodependencia. Nos contesta la regidora de Sanidad del Ayuntamiento de Sardañola, Ana Hidalgo. En este sentido, hicimos un análisis de lo que el Ayuntamiento de Sardañola ya había hecho y bueno, desde el momento en que está potenciando unas actividades culturales en el Ateneo. Está facilitando el acceso al deporte en los niños fuera de horario escolar. Y en materia sanitaria, por ejemplo, sería más mi tema, pues hay un centro de salud que pretende prevenir de manera indirecta y ya se está actuando. Diversos grupos de la población, entre ellos uno de los más críticos ha sido el grupo de donas, no está nada de acuerdo con las iniciativas municipales anteriores a este actual plan de prevención de las drogodependencias. Según el grupo de donas de Sardañola, poco o nada se ha hecho hasta ahora para luchar contra el problema, contra la drogodependencia en Sardañola. El problema en un municipi com Sardañola, repeteixo, que té l'índex més alt d'atur de jovent de tota l'àrea metropolitana, no pot ser una solució d'un grup. Ha de ser tota una política que es porta encaminada. Aleshores, amb la qüestió de la drogadicció amb el jovent, la política no es pot reduir a posar uns cartells que digui si t'ofrecen droga di no, perquè això simplement és una... O sigui, això la gent del carrer que ho veu diu, oh mira, s'estan preocupant per la droga, però el problema és que la droga està al carrer. Clar, això és una feina molt més compromesa, perquè treballar en els barris on estan aquests xavals i aquestes xavales, allà colze a colze, això és problemàtic i porta moltes frustracions i coses que surten malament, però si no se'n camina per aquí, jo penso que no és viable. Ens acabem d'entrar que s'estava fent un estudi sobre la drogodependència. Ja no sé a quin nivell té la política de l'Ajuntament sobre les drogues, però m'agradaria treure aquí dos cartells que tinc de l'any passat, que per anunciar una cantada de veneres li posaven cobaloca, i un altre cartell que era de roc, i que promocionaven aquí, veus, concursos loca de bebedores de cerveza. Vull dir, no ho sé, jo trobo que realment això és una incongruència. Tant això com el fet que nosaltres, o que qualsevol persona del municipi, s'hagi d'entrar de casualitat que s'està fent un estudi sobre la droga. Però ja finalment veiem en què consiste, en què pretensions, què filosofía es esconde este Plan Municipal de Prevenció de la Drogodependència en Sardañola? Nos habla, nos lo resume, una, otra de las implicadas en este plan, la doctora Ana Vos, també responsable, como decíamos, de la elaboración de este Plan de Prevenció de Drogodependència en Sardañola. En líneas generales, lo que sí se pretende dar con este programa a nivel de prevención es, en primer lugar, y dado que tenemos un acceso y una relación ya con las escuelas, empezar a tratar el tema a través de la formación de profesionales que, a través de su trabajo diario, pueden incidir en unos aspectos de la formación de los alumnos que, de alguna manera, a la larga, van a contribuir a la prevención de una situación de dependencia. Por otro lado, se está planteando también una experiencia piloto que consistiría en, previa, una detectación, una detección, perdón, de dos factores que consideramos importantes valorar, que serían el absentismo escolar y el fracaso escolar, ceñirse a una escuela que siguiera durante un año un tratamiento, sobre todo a nivel de trabajo con los maestros, trabajo con padres, para el control de niños que pudieran estar en esta situación de fracaso escolar o de absentismo escolar frecuente. Aparte de esto, hay otras actividades pensadas, como sería la formación de otros profesionales que estuvieran relacionados con el abordaje del tema y la potenciación de actividades y de recursos para la utilización del tiempo libre por lo que se refiere a jóvenes y niños en horario extraescolar, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!